Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, digo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy sin dormir a donde sea, más lo pienso, más me cierra Lejos siempre tiene un cerca, que sabrás de mi inocencia Con prohibido estrenador, quédate hasta que amanezca Llega el día y de vuelta, el camino la respuesta Puedo tocarte o solo verte, muero de pronto, digo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy donde no me llevan, más adentro de la selva Lejos de algunos idiotas, que quieren tomar las fieras Lo que quiere el tomador, queda adentro en una siesta Llega un tiempo que resurge, el camino lo despiertas Puedo gozar o ser inerte, muero de pronto, vivo siempre, pruebo Más de dos veces, juego con fuego Voy al doble con mi apuesta, más te quiero si te arriesgas Lejos de ti me di cuenta, que disfruto la tormenta Lo que restringes en vos, queda adentro y te envenenas Llega el día y todos duermen, el camino nunca duermen Llega el día y todos duermen, el camino nunca duermen Llega el día y todos duermen